¡Oh, yeah! 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 ¡Po' Dios! ¡Ay, gracias, Toño! ¡Gracias que lo sacaste al aire, doctor! Dijo felicidades a las chivas. Felicidades a las chivas. Aquí yo rodeada de dos americanistas. Hola, ayer celebramos el cumple de mi hermano. ¡Saludos! ¿Y cómo se llama tu hermano, Lisbeth? Muchas felicidades. La pasaste bien en familia. Me gusta, me gusta. ¿Ya estás participando por el libro? Gracias por contactarte, por comunicarte Dime, yo quiero el libro 3310-190712 3310-190712 Estamos en tu mundo mujer Este libro El Poder de la Ropa Puede el día de hoy Apoyarte en algo particular Ya teniéndolo vas a decir, oye que padre está Que bueno que sí participar Cosa que me da mucho gusto, estamos recibiendo las llamadas también 31-22-1190 Y 36-47-1883 31-22-1190 Y 36-47-1883 Doctor Naum Flores Chávez Quien es Ginecopsetra Y él trabaja dentro del Departamento De Salud Reproductiva de la Secretaría De Jalisco, le doy la más cordial Bienvenida, Doctor Naum, ¿cómo estás? Bienvenido Mónica, muy buenos días y gracias por invitarme Nuevamente aquí a tu programa Gracias, Jalisco está Desvelado Sí, muchas felicidades A todos los aficionados al fútbol Y especialmente a los Los seguidores de Chivas Muchas felicidades ¿Viste el paseo? Sí, muy bueno Sí Bueno Te desvelaste viendo la celebración No tanto, pero Pero sí Muchos amigos míos Sí, por ahí se desvelaron ¿Verdad que sí? Y bueno, vamos al tema definitivamente ¿No? Porque otro día platicamos de fútbol Pero hoy me interesa muchísimo hablar también de lo que es Ovario poliquístico ¿No? Sí Causas y consecuencias Sí, el tema de ovario poliquístico es de las enfermedades Es una enfermedad de la mujer Que está en el capítulo de las enfermedades endocrinológicas ¿Qué significa endocrinológico? Bueno, que tiene que ver Si nos metemos a tantos detalles Con las hormonas de la mujer Si bien recuerdan lo que es Hablar A veces no nos gusta usar la palabra enfermedad ¿No? Pero sí es una enfermedad Considerando que la Organización Mundial de la Salud Define salud Como el equilibrio Biósico-social de la persona Y no la ausencia de enfermedad ¿Y por qué hago alusión a esta definición? Porque en el ovario poliquístico Que es un síndrome de ovario poliquístico Intervienen varios factores ¿No? Hay un desequilibrio Ese famoso equilibrio de la salud Pues hay un desequilibrio ¿Y por qué es un síndrome? Un síndrome recuerden que es un conjunto de enfermedades No solamente es una enfermedad ¿No? Es como decir Hipertensión Pues es una enfermedad La influenza Pues es una enfermedad Pero el síndrome Cuando oigan hablar de un síndrome Es un conjunto de patologías Que ahorita las vamos a detallar Ok Es un conjunto de Y que viene siendo la raíz ¿Qué o qué? ¿Por qué se da? Sí La causa exacta No está bien definida Más que nada Allá en el siglo pasado A mediados del siglo Del siglo pasado Stein and Liebenthal Son dos médicos que trabajaban En la salud de la mujer Y descubrieron Asociaron un problema Muy común en la mujer Que es Problemas menstruales Amenorrea No menstruaban las mujeres Y luego cuando empezaron a ver Los ovarios Vieron que tenían características De muchos quistes Entonces ellos Acuñaron ese Ese nombre de Quistes Ovarios poliquísticos Que no confundamos El ovario poliquístico No son muchos quistes En el ovario Porque a veces Ya hemos hablado En otras ocasiones Los ovarios Pueden llegar a tener quistes Benignos Limítrofes Que pueden ser cáncer Pero esto es otra patología ¿Por qué se le llama Ovario poliquístico? Porque al ultrasonido El ovario Está ligeramente aumentado De tamaño Al doble del tamaño Y tiene apariencia De muchas bolitas Muchos quistes Pueden llegar 9 a 10 De tamaños variables Menores de un centímetro Entonces cuando La imagen es muy Muy característica De muchos quistes Pero es importante Que nos esté escuchando Que si alguna vez Le han dicho Que tiene un quiste En el ovario No tiene nada que ver Con el ovario poliquístico Fíjate Nada que ver Y a veces Creemos que Todo se unifica en algo Sí, claro Ahora Hablando de Ya propiamente De la enfermedad ¿Qué problemita Hay en el ovario poliquístico? Es un problema Metabólico Que tiene que ver Con el funcionamiento De las hormonas Que intervienen En la salud De la mujer Y se divide En cuatro problemas Principalmente Hay un problema Hay un desequilibrio A nivel de la hipófisis De las sustancias Que se liberan En la hipófisis Quien no recuerde Que la hipófisis Es una glándula En el cerebro Que interviene Con las hormonas Que reúnen El funcionamiento Del ovario Entonces Por principio Hay un desequilibrio En esa glándula En esa glándula En esa glándula Del cerebro Viene desde acá Entonces Desde arriba Y luego viene Un problema En el ovario Propiamente dicho Luego también En las glándulas Suprarenales Que son Las glándulas Que están En la parte superior Del riñón Ahí están localizadas Anatómicamente Pero más que tengan Una función Relacionada propiamente Con el riñón De filtrar la orina Tienen una función A nivel metabólico Y el cuarto rubro Es la piel La grasa de la piel ¿Por qué? Porque las personas gorditas Recuerden que hay mucha grasa Y esa grasa Se metaboliza En estrógeno En un tipo de estrógenos Que puede llegar a alterar Entonces Hay cuatro alteraciones Principalmente En el síndrome Vario-Políquico Ahí está el síndrome Ahí está la patología Entonces Cuando queremos hablar De causas Pues es difícil Identificar Se ha establecido Una asociación Un poquito ahí De la herencia Que si la mamá Tuvo La hija va a tener Puede ser No es regla Pero si se asocia Y los síntomas Y los signos Varían de la raza Por ejemplo Algo muy común Es que Hay resistencia A la insulina ¿Qué es esta resistencia? Es la insulina Si se acuerdan Es una sustancia En el organismo Que ayuda Que nuestra glucosa Lo que comemos Se metaboliza bien Y se llegue a la célula Ese es el problema De la diabetes ¿No? Hay un mal funcionamiento Aún Falta de producción De la insulina Entonces la glucosa Anda circulando Donde no debe de ser No se mete a la célula Entonces este tipo De alteraciones Y entre otras No es lo mismo En la mujer estadounidense Que en la mujer mexicana Que en la mujer japonesa ¿Qué influye entonces? La raza tiene mucho Lo que comes Lo que comes Lo que acostumbras ¿Qué sería la raza? Tiene que ver la raza La constitución anatómica Si tiene que ver la comida Pero más que nada Tiene que ver con La herencia Si hay obesidad o no Si hay alguna patología agregada ¿Qué tan influye la obesidad Para tener esto que es Ovario poliquístico? Hablando de estadística Antes de hablar de la obesidad Primero Hay que ubicar la enfermedad Que es una enfermedad Este desequilibrio hormonal Generalmente se da A partir de los 30 años 40 años Las jovencitas 18, 20 Si lo pueden llegar a tener Las mujeres Ya después de los 40 Lo pueden llegar a tener Pero es más frecuente A la raíz de los 30 A los 40 ¿Qué tan frecuente es? Se calcula que es Un 10 a 15 por ciento De la población De las mujeres En edad reproductiva Pueden llegar a tener Esa enfermedad No es algo tampoco De que más de la mitad De las mujeres No, no, no Es más o menos Un 10 por ciento Pueden llegar a tener ¿Y cuál es el principal síntoma? Porque la mujer Que nos está escuchando Dice, bueno ¿Y yo tendré o no tendré? Generalmente Lo principal es Que tienen problemas Con la menstruación Se les retrasa mucho La regla Y no ovulan A veces El motivo de la consulta Es que no se pueden embarazar Son muy gorditas Y algo muy característico Es que sale vello En donde viene La localización Que le llamamos nosotros Andrológica Que es Bigote Barba En el pecho Y los muslos Ahí generalmente Nosotros los hombres Somos donde Crece nuestro vello Pero la mujer No Desequilibrio hormonal Total Entonces una mujer Que está gordita No menstrua Tiene bigotitos De más Eso quiere decir Es un signo Y un síntoma De que puede tener Un problema De ovario poliquístico Se opera Se trata Se quita Sí, ahorita vamos a hablar Del tratamiento Pero las mujeres Que nos estén escuchando También A mí me gusta mucho Que no se tengan El miedo Si tienen un problema De menstruación Y están un poquito gorditas No quiere decir Que van a tener Ovario poliquístico Habrá que recurrir Con el médico Y el médico Hará los estudios necesarios Ahora Este problema De ovario poliquístico Es una enfermedad Multifactorial Y ya nosotros Los ginecólogos Nos apoyamos Con el endocrinólogo ¿Quién es un endocrinólogo? Un médico internista Que se especializó En endocrinología Tiene dos años Más de formación Y nos ayuda A ver este equilibrio Cómo logramos El equilibrio Para que la mujer Este bien Bien Tenemos comunicación De nuestras redes sociales Y quiero comenzar También a tomar participación Hay doctores Que dicen Que uno puede tomar Metmorfina diariamente Y que no hace daño ¿Es verdad? Sí Dentro de la batería De medicamentos Quizá los más Los que han tenido Mayor éxito Es uno de esos Es la metformina Ayuda al metabolismo De la glucosa Esto que hablábamos De la resistencia A la insulina Que hay diferentes grados De resistencia A la insulina La metformina Ha ayudado A control de peso Y ayuda al metabolismo Está muy bien estudiado Si se lo recomendaron Creo que es buena opción Habrá que seguir Las recomendaciones De su médico Pero es buena opción Bueno Pues ahí está No me da el nombre La persona Pero ahí están las redes 3122-1190 Y 3647-1883 3310-190712 Alguna pregunta Que quieras hacer Con alguna situación En particular Hoy nos acompaña El doctor Daún Flores Chávez Quien es Ginecobstetra Ginecobstetra Estas Ginecólogos Ginecólogos Me gustó ¿No? Y participa dentro De lo que es El Departamento De Salud Reproductiva De la Secretaría De Jalisco Hoy nos acompaña Y puedes contactarte 3122-1190 Y 3647-1883 Además está el WhatsApp 3310-190712 Y además Estamos regalando Este libro Hay quienes ya Se están apuntando Aquí en el WhatsApp Buenos días Quiero participar Son varios Ok Al final del programa Con mucho gusto ¿Quién se lo va a llevar? Vamos un corte Regresamos con más Seguimos marcando Tendencia En el 1040 ¡Gracias! 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 A 10 de la mañana Con 33 minutos Ya nuestros amigos Están despertando ¡Qué bueno! Muy bien 31, 22, 11, 90 Y 36, 47, 18, 83 Yo me pregunto ¿Cuántos chavos y chavas Estaban en la Minerva? Era impresionante Impresionante Incluso hasta bebés Niños, papás, mamás Todas las generaciones Ana María Ávila Participa por el libro Angélica Paniagua Participa por el libro Margarita Chávez Participa Lisette Luz Helena dice Tengo 43 años Me estoy realizando La mamografía Me recomienda hacer Uno Un ecomamario Y cada cuando se tiene Que hacer una mamografía También yo quiero preguntar eso Sí, recuerden La mastografía de tamizaje O sea, ¿qué es tamizaje? Las mujeres que no tienen Ningún signo Ningún síntoma Que internacionalmente Se recomienda Desde los 40 A los 69 años Se tiene que hacer La mastografía Por lo menos cada dos años Cada dos La norma oficial mexicana Cada dos años Si hay algún síntoma ¿Qué síntoma? Alguna bolita Que se toque En algo Y tienen menores de 40 años Quizás un médico Después de revisarla Recomiende un ultrasonido Y una mastografía Y una mastografía Ahora, antes de los 40 años El estudio que nomás Nos da datos Es el ultrasonido Después de los 40 años Generalmente Se aconseja Que se haga la mastografía Junto con el ultrasonido Uno no sustituye al otro Son complementarios Entonces, está bien Tiene 43 años Hágase su mastografía Y con su ultrasonido ¿Espensable hacerlo Mínimo cada dos años Entonces? Por lo menos cada dos años Sí Hay gente que dice No, es que yo he seguido También tiene sus consecuencias ¿No? Tiene sus... Fíjense que Qué bueno que lo tocas Mónica Porque por ahí hay una Salió ahí en redes Que la mastografía Estaba causando más daño Que lo que era Amigas, no se dejen sorprender Ajá La radiación por la mastografía Es mínima Y no se ha comprobado Que es más el beneficio Que puede llegar a hacer Ese estudio Que es cada dos años Con muy poca radiación Este... Que podemos llegar a localizar Lesiones muy pequeñitas Al miedo que pueda llegar a dar También alguna vez Se tocó el tema De que si daba cáncer de tiroides Tampoco se ha comprobado Entonces No tengan miedo Háganse su mastografía Cada dos años Importantísimo entonces ¿No? Peor que no hacérselo Me voy a las redes sociales Dice La misma persona Angélica Dice Los doctores dicen Que uno puede tomar Metmorfina diariamente Y nos pregunta Metformina Dice Aunque sea diabética Nos está dando Un dato importante de ella Sí, claro Claro De hecho La metformina Eran de los primeros tratamientos Que se usaron Para controlar la diabetes Ya hay medicamentos nuevos Y ya No estoy diciendo Que los diabéticos Tomen metformina No Hay diabéticos Que quizá Es necesario Que tomen metformina Pero independientemente De la diabetes De la presencia De la diabetes La metformina Se ha usado Para Como parte del tratamiento Para el ovario poliquístico Ok Tratar un ovario poliquístico Tratarlo De manera Menos agresiva Y con buen resultado ¿Cómo detectar Todo esto en tiempo? ¿Qué hacer entonces? Sí Ya que hice el diagnóstico Primero ya Ya hablamos De los síntomas De los síntomas De los signos y síntomas Y ahora vamos a ver Cómo hago el diagnóstico ¿No? El diagnóstico pues Es con exámenes De laboratorio Con ultrasonido Con una historia clínica Y ya que yo Como médico Determino que es Un ovario poliquístico Entonces tengo que Platicar con el paciente Y ver En qué situación De su vida está ¿Por qué lo comento? Primero tengo que definir La mujer debe de saber ¿Se cura? ¿O solo se controla? Hay quien comenta Que solamente se controla Pero esto va en relación A qué quiero lograr Con la paciente Que tiene un ovario poliquístico Por ejemplo Si yo soy Si es una mujer Que no está menstruando Que tiene ciclos anovulatorios ¿Qué es anovulatorio? Que la mujer no ovula cada mes Recordemos que eso es lo normal Que la mujer ovule cada mes Entonces yo identifico Que la mujer No está ovulando Entonces yo voy a tratar De regularizar los ciclos Y valorar si es necesario Que ovule o no ¿Por qué es importante eso? Depende de la mujer Si está buscando embarazarse O no está buscando embarazarse Entonces ¿A qué voy con esto? Que el tratamiento Debe ser individualizado Y depende de la circunstancia De la mujer Si es una mujer Que no está buscando embarazarse Entonces yo voy a ir El tratamiento va a ir dirigido A regular la regla Pueden Generalmente se usan Anticonceptivos Anticonceptivos Que tienen un efecto Más antiandrogénico ¿Qué es antiandrogénico? Recordemos que ahorita Al principio decíamos Que el desequilibrio hormonal Con los estrógenos Con la progesterona Y la testosterona Que no lo comentamos La testosterona Que es la hormona Del hombre Que está en pequeñas cantidades En las mujeres En los ovarios poliquísticos Está aumentada Por eso Este vello En las distribuciones Andrológicas Que decíamos Esta testosterona Que está aumentada Se puede controlar Con medicamento Entonces La mujer que está Que no está buscando El embarazo Que nada más Queremos regularizarla Y disminuir Estos efectos androgénicos Pues les doy medicamento Para inhibir Estos efectos De la testosterona Le regulo su menstruación Y busco Que ovule cada mes Pero hasta ahí me quedo Ahora Muy diferente La mujer Que está embarazada Que está buscando Un embarazo Entonces igual Yo no le voy a dar El anticonceptivo Sería un contrasentido Voy a darle medicamentos Que ayuden A que ovule La regulo En un tiempo Busco medicamentos Que ayuden A que ovule Yo voy a verificarlo Con laboratorios Con ultracin Que ya está ovulando E intentaremos El embarazo Entonces ya son Dos tipos de tratamiento Otra cosa Que también causa Mucha Mucha preocupación Y es El vello Quizá a veces En este Irsutismo Que así se llama El crecimiento del vello Donde no debe de ser En la mujer Es causa Que es básicamente Estético No hay otra Consecuencia Es Estos medicamentos También Yo al regularizar La suministración Y usar anticonceptivos Un ejemplo También Me voy a apoyar Quizá del dermatólogo Hay tratamientos Como Siempre Rasurado La depilación Con cera La electrolisis Que son Ya son tratamientos Muy enfocados Láser Láser Entonces Eso sí Ya sería En apoyo De un dermatólogo Que nos va a ayudar A controlar No nada más El efecto metólogo Sino la falta estética Que es este Este vello Donde no debe de ser Entonces Estos tratamientos Que sea la situación Que está pasando La mujer Si se tienen que Si se tienen que Tratar a tiempo Porque este desequilibrio Rumunal Esa persistencia Del estrógeno En niveles Que no son los adecuados Pueden llegar a tener Consecuencias A nivel Del endometrio Y que consecuencias Puede ser A lo largo Y subrayo A lo largo de los años A causar incluso Lesiones premalignas Del cáncer endometrial Entonces Lo comento No para que se asusten Es para que Que vean Que es un problema Metabólico Que se puede solucionar Y que no lo dejen A la desidia Y si quieres Ahorita hablamos Del tratamiento quirúrgico Por supuesto De hecho tenemos tiempo Para hablar Del tratamiento quirúrgico Esto ya es Porque lo anterior ¿No? O sea No era solucionable Y entonces Pasa un procedimiento Quirúrgico Para tener una mejor Solución entonces ¿No? Si Hablando de Tratamientos quirúrgicos Pensamos Generalmente pensamos En quiste de ovario A mi amiga lo operaron A mi prima También lo operaron Entonces asociamos Quiste de ovario Con cirugía Generalmente Los quistes de ovario Grandes Cuando son mayores De 4 o 6 centímetros Llegan a ser quirúrgicos Pero volvemos A lo mismo El ovario poliquístico No son muchos Quistes en el ovario Entonces El tratamiento quirúrgico En el ovario poliquístico Casi no se usa Se han Al principio Cuando se empezó A tratar esta enfermedad Pues se hacían cuñas de ovario ¿Qué son cuñas de ovario? Que se quitaban Parte del ovario El mayor número De quistecitos Y se vio que En realidad No tenía un efecto Benéfico Entonces Dejaron de hacerse ¿Qué se empezó a hacer también? Se funcionaban Con electrocauterio Vía laparoscópica Se pueden llegar a puncionar Y se ha visto Un poquito más De efectos Benéficos En el control Metabólico Recuerden que esto No es una enfermedad Estructural y anatómica Es funcional Estos quistecitos Se me olvidó comentarlo ¿Por qué se hacen estos quistecitos? Recuerden que cada mes En el ovario Lo es normal Que se crezca Un folículo Una bolsita de agua Que va a creer Ahí dentro de él Va madurando el óvulo Cuando llega a la mitad Del ciclo A mitad A los 14 días Del ciclo Si hay un ambiente Favorable De las hormonas Madura el óvulo Y se expulsa A mitad del ciclo Esa es la ovulación Cuando hay ese Desquilibrio hormonal En el ovario Peliquístico No alcanza a madurar Y se Intentan Vamos a decir así Muchos folículos A madurar óvulos Entonces se hacen Muchas bolsitas Esa es la imagen Que se ve en el ultrasonido De muchos quistecitos Acuérdense Poli Significa Muchos Varios Y quistes Poliquísticos Entonces da la imagen De muchos quistecitos Que son Intentos de óvulos Que trataron de madurar Y puede ser Que son los que estén Ocasionando que la mujer También no se embarace Sí, claro Es complejo Estábamos revisando el tema Intervienen muchas hormonas Como hemos dicho Las hormonas Que se secretan En el cerebro Las hormonas Que se secretan El ovario Las hormonas Que se sintetizan De la grasa corporal Y las hormonas Que intervienen En la glándula Suprogramal No es tan fácil De hablar Pero por eso decía No se desesperen Hay opciones Dependiendo de su etapa De que están en su vida Cada mujer Bien Voy a ir a un pequeño corte comercial Tengo llamadas Del auditorio Por las redes sociales Whatsapp 3310190712 Lo repito 3310190712 Tengo una pregunta Por aquí Que nos hacen No alcanzo a ver El nombre por aquí Pero bueno Lo estaremos diciendo Después del corte comercial Estamos en tu mundo mujer Radio mujer Eres tú Síguenos Síguenos En Radio mujer Y además Bueno Te voy a dar Mi red social Mónica Ramírez 1040 AM Mónica Ramírez 1040 AM Por ahí subiré Algunas cosas muy bonitas Que yo no tuve chance De nada Pero bueno Hoy estaremos Compartiéndolo contigo Mónica Ramírez 1040 de AM Estamos contigo En Mundo Mujer Radio mujer Eres tú Con su corte Bonde a la moda Únete a Mundo Mujer En el 1040 Este año Es que aquí con el doctor En los cortes Estamos platicando Bueno de otras cosas También muy padres ¿No? 12 y 12 Ok Muy bien Ahí lo dejamos Seguimos con las redes sociales 31 22 11 90 Y 36 47 18 83 Whatsapp 33 10 19 07 12 Oigan aquí está ese libro Que está padrísimo Yo sé que hoy no es un labial Yo sé que hoy no es este Una mascarilla ¿No? Pero los libros creo que son Parte importante De Aparte está súper digerible El que lo puedes traer así En tu bolso Y que vas a algún lugar Y estás en espera Ay me pongo a leer este libro Está padrísimo Muy bien Yo quiero que sea tuyo también Tú que nos escuchas Gracias Isabel Rentería También ya estás participando Saludos también desde México Rocío Puente Muy buen programa Gracias Desde la Ciudad de México Gracias Rocío Puente Te mandamos un fuerte abrazo Radio Mujer Eres tú 31 22 11 90 Y 36 47 18 83 O entra a Radio Mujer Punto com punto MX Y puedes vernos en video Y conocer más nuestra página Con todos los artículos Que día a día Por ahí están transmitiendo O Radio Mujer Guadalajara Con nuestro logotipo En Rosita con Lila Divino que está Y también ahí vas a encontrar Fotografías Y lo que está pasando Cada hora En esta página Que está muy divertida Y muchas cosas muy lindas Muy buenos días Bonito inicio de semana Uy súper bonito Una pregunta Tengo una chica de 18 años Y le faltó la tercera dosis De papiloma humano Ella estuvo en el cuadro anterior Del sector salud Quise que le pusieran la otra dosis Pero me dicen en el seguro Que ya no es necesario Entonces Se la pongo por el sector privado O ya no Es una pregunta que nos hacen Gracias Silvia por contactarte Sí Cuando empezamos a vacunar En el sector salud El esquema de vacunación Hay dos tipos de vacunas Uno que es Protege contra dos virus Otro protege contra cuatro virus Pero los dos protege con los más Los más importantes Ajá Empezamos con el esquema triple Que eran Eran tres dosis Pero de más o menos Hace dos Dos o tres años Los expertos en En vacunación de Viven papiloma humano Vieron O sea Aprendimos Porque cuando empezamos a vacunar Eran dos mil diez Más o menos En nivel Europa también Tenían pocos años antes Concluyeron que con solo dos dosis Se conseguía la inmunidad Que se esperaba Entonces La respuesta es Si te pusiste las dos dosis Con eso es suficiente Bien 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 Entonces Contestado Ahí está para nuestra amiga Radio Escucha Gracias por sus comentarios Gracias por sus preguntas Por saludarnos Por sentir que estamos Haciendo un buen programa Para ti que nos escuchas también Gracias Dice Saludos Que gran invitado Mucha información Ah y que nos vemos muy guapos Los dos también nos está diciendo En este momento Gracias Gracias Dice que si quiere participar También el día de hoy Claro que sí Aida Flores Ya estás participando Por el libro Con mucho gusto Saludos Sigo atenda Escuchándolos Gracias Gracias por estar presente Valeria Te estás saludando Por tu cumple Por cierto Sí Bueno Mañanitas y todo Perfecto María Jesús dice Fui por mi cambio de look Y me atendieron muy bien Muchas gracias Ay por los cambios Ya se llevaron a cabo ¿Verdad? En esta última semana Y decidían qué día A qué hora Y hay quien decidió Bueno Infinidad de cosas Felicidades a todas Y gracias por compartir Qué linda que ganaste Y que nos hace saber Que acudiste Al llamado de Radio Mujer Para esta sorpresa Por el día de la madre Seguimos con ustedes Antes que se acabe el tiempo Yo quisiera seguir platicando Con el doctor Naum Flores Chávez Quien trabaja dentro El Departamento de Salud Reproductiva De la Secretaría de Jalisco Y que nos dé por favor Algún contacto con ustedes Para ser atendidas Mis amigas Radioescuchas Y agradecer su tiempo también Gracias doctor Sí Les puedo dar el teléfono Del Hospital General de Occidente Que es ahí donde Es el hospital más grande Que tenemos De la Secretaría de Salud Ajá Donde hay médicos especialistas Hay endocrinólogos Hay ginecólogos Que recuerden Este tratamiento No es de llegar A una sola consulta Y tómate estas pastillas Y te vas Hay que completar Los estudios bien Sean de sangre Sean de imagen La interconsulta Que sea necesario Ajá Es el 3030-6300 Es el teléfono Del Hospital General de Occidente Y ahí pidan A sacar cita A ginecología Y ahí les referirán Y les van a ser bien tratadas Ok Una vez más El teléfono por favor 3030-6300 Es el teléfono Del conmutador Y piden A la extensión De ginecología Para que le den una cita Si es que tienen un problema Y vale la pena Que consideren A veces las segundas opiniones Son buenas Tenemos nuestro médico De cabecea A la que le tenemos confianza Pero a veces también Es bueno tener otra opinión Y se nos amplía El panorama Claro que sí ¿Qué hay de esto Que es ovario poliquístico Con base al tema Que hoy estamos haciendo Y con base A lo que nos has compartido Doctor Naum Flores Muchas gracias Esto que es el peso también ¿No? Que esto que es la grasita No entendemos Que la grasa Está derivando Una serie de estragos Dentro del organismo Así me lo imagino Yo entonces Y yo veo Yo veo Que en México De verdad Habemos personas Muy obesas Sí Desafortunadamente Tenemos No sé si estamos Ya en el segundo En el primer lugar De niños Obesos Y personas Con sobrepeso También El grado de afectación Que puede llegar A tener la obesidad Pues tiene que ver Con el grado de obesidad Recordemos que hay Un peso ideal Hay un rango De sobrepeso Y luego ya viene La obesidad Primero, segundos De ese grado ¿No? ¿Qué tanto Es tantito? ¿No? Sería la pregunta Si estoy más Si tengo 10 kilos De más ¿Voy a estar afectado? Sería la primera pregunta Que diría alguien Pues depende De cada organismo ¿No? Hay quien tiene Un sobrepeso Muy importante Tengo amigos Que son verdaderamente Obesos Y ni hipertensos Ni diabetes Ni problemas Con el colesterol Pero son jóvenes Entonces Nosotros siempre Hemos platicado Que la juventud Nos ampara Muchas cosas ¿No? Pero ya llega Después de los 45 años Después de los 50 años Ya el metabolismo Cambia Las respuestas Reflejas Las respuestas De protección Que tenemos Ya no son las mismas Y es cuando empieza Viene toda una cascada De acontecimientos La grasa La grasa Periférica Recordemos Ya lo hemos dicho En el metabolismo En la mujer Se convierte En un tipo De estrógeno Este tipo De estrógeno Va a hacer efectos A nivel del ovario A nivel del endometrio Entonces Es parte De ese desequilibrio Y a veces Hay mujeres Que a veces Tienen Bajan Con 10 kilos 15 kilos Se regula Su menstruación Completamente A incluso Ya hay mujeres Mayores de 40 años Que ya tienen problemas Con su glucosa Su glucosa En sangre En ayunas Que recordemos Es Lo ideal Es menor de 100 Este Que andan En 115 120 Bajan de peso Y automáticamente Sin medicamentos Se regula Y entonces Tenemos doble efecto Hablando del ovario Poliquístico Disminuyendo de peso Se puede regular Incluso Su menstruación Y sus problemas Con glucosa Porque recordemos Que el ovario Poliquístico Además de De tener un problema De De las menstruaciones O no vular O vellitos Donde no están Esas consecuencias Que decíamos A largo plazo ¿No? Tener esta resistencia A la insulina Puede predisponer A la diabetes Ese estrógeno Circulando De más Puede predisponer A problemas Del endometrio En la mama Entonces No nos dejemos A la desidia Con simples Actividades físicas Caminar 20 minutos Diarios Bajarle los carbohidratos Comer más verdura Que siempre lo decimos Y lo decimos En todas Quizás son de los factores Benéficos Que se recomiendan Todas las cosas Pero tiene un efecto Benéfico Y lo van a ver Cada una Y más verdura Que fruta ¿No? Sí Porque la fruta Es azúcar Con agua Es un poquito de fibra Agua y azúcar Entonces Y dicen los nutriólogos Que la Que la Que la fruta No se debe De tomar Molida Los jugos No lo recomiendan Hay que comerlo Hay que masticarlo Para la fibra Para la fibra Estas aguas En época de calor Me da un litro ¿No? Y tomamos agua y agua Y además Endulzada Con azúcar Con azúcar Aparte El azúcar De la fruta Y yo digo Refrescante Sí Energía Sí Pero nutritivo Yo me lo sigo preguntando Sí Es un problema De costumbres ¿No? Es Es A veces Vemos que Nosotros mismos Los papás Les decimos A los niños No tomes esto No comas aquello Pero si nos ven A nosotros Tomando nuestra agua Refresco Nuestro refresco Pues no Es difícil que los niños Sigan un ejemplo así Una manera de evitar Ovario poliquístico Para muchas chicas Que nos están escuchando Entonces está en Sí La alimentación Y el sí Tener un Un peso balanceado Tener ese equilibrio ¿No? De alguna manera Nuestro cuerpo Con lo que es Este La grasa Vamos O sea Esta que está de más Está ocasionando Y tiene consecuencias Con un peso ideal Que no queremos Claro Que no queremos Pero que se dan Por nuestros malos hábitos Entonces también Así es Es Y previniendo Este tipo de situaciones Nos prevenimos Diabetes Hipertensión Colesterol alto Uff Cuántas cosas Que nos podemos prevenir Estando en un peso ideal Totalmente ¿No? O sea Aquí no es tanto Por estética Sino por salud Yo creo que cuando uno Comienza a tener Estos cambios Es porque uno Se da cuenta Que Que la salud Es lo más importante Más que cualquier físico Pero que si estar relegados Nos ayuda y nos invita A sentirnos mejor Sí Y acuérdense Lo comentaba Que cuando uno es joven Cuando uno tiene Menos de 50 años Vamos Hay quien dirá Que de los 40 y tantos No es uno joven Pero menos de 50 años El organismo Compensa muchas cosas Pero ya después de los 50 años Los metabolismo cambian Y la mujer Ya se ha visto Que después de los 50 años En la menopausia Aumentan 10 kilos Entonces Hay que echarle ganas Al peso Es muy importante Es muy importante Definitivamente Para evitar Incluso esto Que no queremos De estragos En lo que son Las hormonas Y en los ovarios Y cuántas cosas Estaríamos evitando Si realmente Fuéramos más saludables En el sentido De hacer las cosas Como deben Y otra cosa También del tratamiento Que me gustaría decirlo Es a veces Controlar Las reglas Controlar la menstruación Y llegar a lo que queremos A veces se lleva tiempo No es en un mes No es en dos meses A veces se lleva Incluso hasta seis meses Y lo comento Porque muchas de nuestras Amigas a veces Se desesperan Se desesperan Y no tengo resultado En dos meses Y van con otro médico Y le cambian el tratamiento Y van con otro médico Entonces no hay una continuidad Y eso no es lo recomendable Por favor un nombre Gracias doctor Nahum Por favor un nombre de aquí Uno nada más Uno Ahí está ¿Cómo se llama la persona? Nada más ¿Cómo se llama? Luzelena ¿Sí? Dice Luzelena Ok Luzelena Tú ganaste Luzelena Este libro aquí Con Mundo Mujer Gracias doctor Nahum Por estar con nosotros Ya habíamos dado Todos los datos Y como siempre Tendrarte es un placer Muy buen día equipo Gracias